Hoy Quiero escuchar lo que piensas de mi Voy a sentarme cerca de ti Para hablar contigo en confianza Yo algunas cosas tendré también que decir Y no sé si nos guste a los dos Lo que vamos a oír esta vez Hoy la verdad quiero saber de ti Si al final de este juego gané o te perdí Hablemos los dos en confianza De mi parte Creo que vale la pena volverlo a intentar De mi parte acepto la culpa Ya sé que lo hice mal Vas a ser tú y nadie, nadie, tú y nadie, nadie No habrá nadie más que tú De ahora en adelante Todo es nuevo, todo cambia Vas a ser tú y nadie, nadie, tú y nadie, nadie, nadie Nadie más que tú Hasta la punta del cielo Subiré si tú lo mandas Yo y solamente yo Y nadie más que yo Tuve la culpa yo Pero son cosas del ayer Y es hora ya de olvidarlas Ya ves, si un día me aleje de ti Algo cariño tengo que admitir Siempre te lleven el alma De mi parte Hoy sé que tu amor no debí yo dejar De mi parte acepto la culpa Ya sé que lo hice mal Vas a ser tú y nadie, 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 tú y nadie, nadie No habrá nadie más que tú De ahora en adelante Todo es nuevo, todo cambia Vas a ser tú y nadie, nadie, tú y nadie, 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 nadie Nadie más que tú Hasta la punta del cielo Subiré si tú lo mandas Yo y solamente yo Y nadie más que yo Tuve la culpa yo Pero son cosas del ayer Y es hora ya de olvidarlas Vas a ser tú y nadie, nadie, tú y nadie, nadie, no habrá nadie más que tú De ahora en adelante De ahora en adelante Todo es nuevo, todo cambia Vas a ser tú y nadie, 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 tú y nadie, 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 nadie más que tú Hasta la punta del cielo Subiré si tú lo mandas Mami, yo y solamente yo Y nadie más que yo Tuve la culpa yo Pero son cosas del ayer Y es hora ya de olvidarlas Y es hora ya de olvidarlas